Asombrado Ante la grandeza de tu gloria Ante la belleza de tu majestad Me acerco a tu trono Sin palabras que puedan describir tu pureza Consumido por el fuego de tu santidad Humillo mi corazón Hay de mí Que siendo pequeño Han visto mis ojos La gloria de Dios Hay de mí Pues soy pecado Y he visto la gloria Del Hijo de Dios Tan alto Tan alto Tan puro Y sublime Jesús resplandece Mucho más que el sol Se sienta En el trono Él gobierna No hay otro Gloria incomparable Es tu gloria Hola Hola called Hola Hola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!